Explorar los vastos confines del espacio siempre ha sido una búsqueda que amplía los límites de la comprensión humana. En este momento, nos encontramos más cerca que nunca de lograr este objetivo, gracias al telescopio espacial James Webb. Las imágenes claras de fenómenos cósmicos distantes están contribuyendo significativamente a dar forma y perfeccionar nuestra comprensión de la red cósmica como nunca antes. Además, una revelación monumental está a punto de transformar completamente nuestra perspectiva. Recientemente, el telescopio James Webb ha identificado señales luminosas provenientes de una civilización ubicada a una distancia de 11 billones de kilómetros de la Tierra. Agárrese fuerte mientras exploramos las implicaciones de este sorprendente descubrimiento. Lanzado el 25 de diciembre de 2021 desde el Centro Espacial de Guayana, el telescopio espacial James Webb representa un avance significativo en las capacidades astronómicas. Este observatorio de vanguardia, operado en colaboración por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, rinde homenaje a James Webb, una figura clave en la historia de la NASA, cuyos logros en la exploración espacial sientan las bases del ambicioso programa del telescopio espacial James Webb. Aunque este telescopio marca un hito importante, no es la primera vez que se produce un saldo tecnológico de este tipo. El telescopio espacial Hubble, lanzado en 1990 y también operado por la NASA, desempeñó un papel crucial al ofrecer una visión innovadora del cosmos. Como emblema de la búsqueda humana por comprender el universo, se centró en desentrañar los misterios cósmicos, capturar imágenes de alta resolución y realizar investigaciones científicas pioneras. El Hubble fue concebido para superar las limitaciones impuestas por la atmósfera terrestre a las observaciones astronómicas, ya que esta distorsiona y difumina la luz, afectando la claridad de las imágenes captadas por los telescopios terrestres. Colocar un telescopio por encima de la atmósfera permitió a Hubble lograr una claridad y precisión sin precedentes en la observación de objetos celestes distantes. Este enfoque espacial en observaciones astronómicas se benefició del éxito de las misiones anteriores, como los observatorios astronómicos en órbita y los alunizajes del Apolo, destacando las ventajas sustanciales de realizar observaciones desde el espacio. Recientemente, el telescopio espacial Jace Webb realizó un descubrimiento revolucionario que ha cautivado tanto a la comunidad científica como al público en general. El telescopio identificó un fenómeno extraordinario, un conjunto de luces provenientes de un planeta ubicado a una asombrosa distancia de 11 billones de kilómetros de la Tierra. A través del análisis espectral, los científicos tienen la certeza de que el planeta en cuestión, WASP-96b, podría albergar vida extraterrestre. Este hallazgo desafía las suposiciones astronómicas convencionales, generando entusiasmo y curiosidad sobre la existencia de poblaciones extraterrestres más allá de nuestro sistema solar. La revelación ha sacudido a la comunidad científica, provocando una reconsideración de nuestra comprensión de los fenómenos cósmicos y del potencial de vida más allá de la Tierra. Para comprender la magnitud de este descubrimiento, es esencial destacar la asombrosa distancia de 11 billones de kilómetros, equivalente a aproximadamente 1140 años luz de la Tierra. Esta extraordinaria distancia resalta la capacidad sin igual del telescopio James Webb para observar las profundidades del universo, capturando detalles desde un punto de vista inconcebible. No solo redefine los límites de nuestro alcance observacional, sino que también remodela nuestra comprensión de lo que yace más allá de nuestro vecindario cósmico inmediato. Y esto no es una casualidad. El propósito principal del telescopio James Webb es servir como un observatorio espacial revolucionario, superando las capacidades del telescopio espacial Hubble. El James Webb fue meticulosamente diseñado para mirar a través de las nubes de polvo cósmico y observar objetos celestes distantes con mayor claridad, revelando fenómenos cósmicos ocultos y proporcionando una visión sin precedentes de los orígenes y la evolución del universo. Este telescopio está equipado con una serie de capacidades innovadoras y características de vanguardia que lo distinguen como una maravilla tecnológica. Cuenta con un enorme espejo primario de 6.5 metros de diámetro, compuesto por 18 segmentos de espejo hexagonales chapados en oro. Además, está equipado con cámaras infrarrojas avanzadas, como la Near Infrared Camera y la Mid-Infrared Instrument, que permiten capturar imágenes y datos en un amplio espectro de longitudes de onda infrarrojas. Estos instrumentos posibilitan a los científicos estudiar la formación de estrellas, galaxias y sistemas planetarios con un nivel de detalles sin precedentes. En el caso de WASP-96b, el telescopio espacial Jace Webb llevó a cabo observaciones de larga exposición, acumulando luz durante extensos periodos para detectar y registrar señales tenues provenientes de fuentes distantes. Mediante este proceso, se recopilaron datos fotométricos detallados que proporcionaron información sobre la intensidad, longitudes de onda y características espectrales del mencionado planeta alienígena. Considerando que la luz viaja aproximadamente a 186.282 millas por segundo, las luces observadas por el James Webb se originaron en un lugar inmensamente remoto, demostrando la capacidad del telescopio para explorar regiones increíblemente distantes del cosmos. En cuanto a WASP-96b, se encuentra a unos 1.150 años luz de la Tierra, situado en la constelación del Fénix. Este exoplaneta, descubierto por el proyecto Wide Angle Search for Planets, es un gigante gaseoso con casi la mitad de la masa de Júpiter. Su cercanía a su estrella anfitriona, WASP-96, lo coloca extremadamente cerca, completando una órbita en tan solo 3.4 días terrestres, lo que significa que su año dura solo 3.4 días. El análisis espectrográfico de WASP-96b reveló una composición atmosférica propicia para la vida, tal como la conocemos, destacando la presencia de vapor de agua en su atmósfera. Aunque las abrazadoras temperaturas superficiales de este planeta, que pueden alcanzar los 530 grados centígrados, lo hacen inadecuado para albergar vida conocida, los científicos no descartan la posibilidad de existencia de extremófilos o forma de vida adaptadas a condiciones extremas, posiblemente en capas superiores de su atmósfera. El descubrimiento del vapor de agua en WASP-96b, a pesar de su inhabilidad para vida tal como la conocemos, desafía las suposiciones convencionales sobre la habitabilidad y plantea debates especulativos sobre la existencia de zonas habitables en su atmósfera. Esto impulsa a los científicos a profundizar en la dinámica atmosférica del planeta, explorando sus mecanismos evolutivos, la estructura atmosférica, los gradientes de temperatura y posibles patrones meteorológicos. Además, la interpretación de estos datos tiene implicaciones más amplias para la investigación exoplanetaria, permitiendo considerar escenarios hipotéticos sobre la adaptabilidad de la vida en entornos extremos en otros planetas más allá de nuestro sistema solar. Naturalmente, el hallazgo ha generado un notable entusiasmo entre los científicos, incentivándolos a continuar explorando y observando exoplanetas con características similares. Este análisis allana el camino para futuras investigaciones destinadas a comprender la diversidad y la posible habitabilidad de las atmósferas exoplanetarias más allá de nuestro sistema solar. Las recientes revelaciones del telescopio espacial Jace Webb sobre fenómenos celestes distantes representan un avance significativo en el conocimiento cósmico de la humanidad. Estos descubrimientos revolucionarios reconfiguran nuestra comprensión del universo, ampliando nuestra perspectiva sobre lo que se encuentra más allá y generando preguntas profundas sobre la diversidad cósmica y la potencial existencia de vida. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, dale al botón de me gusta y comparte para que pueda llegar a más gente. No olvides suscribirte para no perderte más contenido como este.